Hola con ustedes, espero se encuentren bastante bien, 14 de enero del 2019 y en este video vamos a hablar acerca de los nombramientos, ya anteriormente hice un video acerca de los tipos de nombramiento, donde hablábamos del nombramiento provisional, nombramiento por tiempo fijo y nombramiento definitivo y mencionaba como que algunas características básicas, bueno pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los nombramientos actuales, cuando ingresa la reforma y la ley general del servicio profesional docente hay cambios, lo gracioso de los nombramientos es que en ocasiones realmente pues no le damos como mucha importancia, hasta que nos enteramos que tenemos que tener base y que de esta manera podemos defender nuestro trabajo, bueno es cuando más o menos le ponemos atención, lo gracioso es eso también, que no nos informan que representa el código y donde viene el código, entonces de manera muy breve hablaremos de esos aspectos para que lo entiendan, en la descripción van a encontrar este documento, en la página 78 vienen las tablas con la denominación, el código, el personal que aplica y la descripción de cada uno de estos códigos, o sea ya es muy claro, entonces bueno, eso es muy fácil de entenderlo, hay tres tipos de nombramiento, nombramiento por tiempo fijo, nombramientos definitivos y nombramientos provisionales, ok, repito desde la página 77, los nombramientos provisionales como su nombre lo indica es de manera temporal, regularmente son menores a seis meses y se entregan al personal tanto docente, técnico, docente, ATP, director y supervisor con el objetivo de mantenerlos en un proceso, donde se verifica el tipo de nombramiento, pues bueno, tú debes de ir a tu dirección operativa o cuando tú te acercas y te contratan, lo primero que te dan es una orden de presentación, en esa orden de presentación en ocasiones viene el tipo de nombramiento que te van a dar, si no viene, tarda en expedirse y después te entregan tu nombramiento y en ese nombramiento que tiene que ser similar, bueno ahorita está de manera legal este, ok, debe de decir ahí tipo de nombramiento, aquí por ejemplo dice alta definitiva por permanencia en la educación básica y servicio profesional, repito que también la orden de presentación te ayuda porque la orden de presentación tiene una vigencia, si tu vigencia pues es menor a seis meses pues sabemos que es provisional, en ocasiones no viene el código, o sea el tipo de, si el código, en este caso sería el FT, hay código 11, código 12, código 13, ese sería el problema, pero bueno verificando esta tablita podemos entender, ¿a quién hay que exigirle el nombramiento? pues a nuestra dirección operativa, dirección general, a sus autoridades correspondientes, no al director, obviamente estamos hablando ya de quien se encarga de este seguimiento, también preguntarle y acercarnos a recursos humanos, en algunas escuelas está ahí el de recursos humanos, el encargado de recursos humanos, porque él tiene también una copia de nuestros documentos, con ellos nos podemos acercar sin ningún problema y también en recursos humanos de nuestra dirección operativa, la verdad la gente que yo me acercado de recursos humanos es muy buena, te da muchísima información, que a veces bueno, pues ellos tratan de tener desde su función, a lo mejor ciertos detalles no los tenemos, pero sabemos con quién nos podemos acercar para tener nuestro nombramiento, ellos generan una copia porque se queda la escuela con un expediente tuyo, ellos deben de tener como este elemento y también tu dirección operativa tiene una copia resguardada, en caso de que no haya llegado, porque ejemplo, a mí mi primer nombramiento no llegó cuando me acerqué a la dirección general, en mi caso, me mandan a la parte de archivo, voy a archivo y en archivo resulta que sí, me dicen aquí está, déjanos tu credencial, ve y saca una copia y te la llevas y ahí tenía mi nombramiento y resulta que llegas a tener hasta más de uno porque existen cambios lo gracioso es que nosotros firmamos esos documentos y a veces se nos olvida, detalle importante a considerar ahora bien, el nombramiento por tiempo fijo, ese va más allá, en ocasiones son menores a seis meses en ocasiones son mayores a seis meses y se dan por diferentes situaciones, ejemplo un docente estaba frente a grupo y hace el examen de promoción, entonces al hacer el examen de promoción tiene que dejar de manera temporal su plaza para ocupar otra plaza con un código diferente porque está haciendo una función distinta, bien, entonces esta plaza se queda vacante y alguien entra por tiempo fijo, a lo mejor mientras él hace su inducción que tarda dos años esta persona llega a cubrir esos dos años, si el docente que había hecho la promoción ya no regresa pues bueno, nada más se prorroga y se llegan a prorrogar estas plazas hasta lograr por medio de un concurso tratar de que se apropie o que se apropia esa plaza, ok y por último están los nombramientos definitivos esto ya es digamos que tu plaza, tu plaza anteriormente teníamos código, bueno yo tenía, había código 9, código 10, código 32 había muchos códigos diferentes, ahorita se queda como general el código 10 todos, se supone que todos ya teníamos código 10, era una alta definitiva aquellos que no tenían un código 10 y que tenían de manera temporal se los quitaron, les quitaron sus horas que no eran definitivas para mandarlas a concurso, detalle importante entonces tenemos que saber que tipo de código somos antes eran código 10, aquí lo dice, era antes de la evaluación existen estos códigos una vez que hacíamos la evaluación de desempeño cambiaba el código y cambiaba por un código FT aquí está FT, alta definitiva ok, aquellos que son buenos suficientes destacados todos ellos tienen que tener un código FT o un código 10 si no, si ninguno de estos nos cambiaron significa que seguimos teniendo la base aunque ya no era un nombramiento como tal definitivo si decía definitivo pero entrábamos a concurso según ellos cada 4 años entonces si estaba como hacer otro examen cada 4 años otro examen cada 4 años cosa que ya no se va a hacer entonces digamos que todos los que tenemos algunos de estos códigos somos base que recomiendo que si tu código es FU se tenga que cambiar a un código FV ese es un detalle importante y esto se lo recomiendo a aquellos docentes que ya terminaron o que pasaron 2 años hicieron examen de ingreso examen de diagnóstico y examen de permanencia o de desempeño el término de los 2 años que si tienen todavía código FU pidan el cambio al código FV digo no hay tanto problema pero según la ley ese es el que les tocaría a ustedes ok repito en este documento lo van a encontrar ahora bien revisen los papeles desde que ingresaron esta es una orden de presentación reciente porque dicen que muchos de ustedes no tienen su nombramiento verifiquen esos detalles en esta orden de presentación ya viene marcado mi código dice código dice aquí FZ porque soy FZ porque soy asesor técnico pedagógico tengo este código cuando estaba en el estado de México por ejemplo tenía mi nombramiento ok me daban un nombramiento y aparte lo podemos verificar en el FUMP en el FUMP F U M P que es el formato único de movimientos de personal ¿cómo lo podemos verificar? a lo mejor no verificamos el código porque de manera estatal se manejan igual diferentes los tipos de nombramiento pero nos podemos dar cuenta en la vigencia vean aquí tengo tapé algunos datos importantes que son propios tenía 13 horas y vean aquí dice vigencia del primero de septiembre del 2013 al 99,99,99 o sea esa vigencia como tal no existe significa que era una base ¿por qué? porque era terminaba mi contrato hasta el infinito y más allá ok como tal no encuentro yo como el código hay un tipo de de plaza ¿no? aquí dice tipo de horas es clase A pero no veo como un código y en el nombramiento si venía el código pero no lo encontré el papel pero para que chequen estos detalles vean al final también decía número de clases 13 y cuando tenía la vigencia el 99 del 99 de 9,999 entonces ahí podemos verificar este detalle en la vigencia cuando termina nuestro contrato si nuestro contrato no termina o tiene puros ceros o tiene puros nueves significa que soy base en automático o que tengo un nombramiento definitivo ¿ok? verifiquen sus documentos verifiquen lo que les han entregado estén al pendiente siempre de esa información no firmen nada hasta no entender bien cada detalle y si les recomiendo repito descargar este documento que está en la liga en la descripción para que verifiquen cómo vienen los nombramientos aunque vengan de la federación ustedes también lo tengan y estén ustedes siempre pues resguardando estos detalles que son importantísimos son papeles importantes que debemos de tener resguardados ¿ok? en la liga van a encontrar este documento que se llama disposiciones en materia del servicio profesional docente ¿ok? que después va a quedar derogado pero es interesante tenerlo a lo mejor los códigos no se modifican o solamente se compactan no sabemos cómo va a suceder pero ya la próxima administración nos dirá qué va a pasar pero al menos hasta ahorita verifiquen eso para que no pierdan ustedes absolutamente nada eso es todo por el momento espero les haya gustado el video denle me gusta al video si les gustó la información déjenme sus preguntas sus dudas sus comentarios compártanlo con todos sus compañeros para que empiecen a entender esto de los códigos de su nombramiento cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale clic a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye un próximo video chau